Bienvenidos a ¿Qué? Soy Noelia Tance y te recuerdo que puedes activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Los españoles somos así. Adoramos el sol, disfrutar de nuestro tiempo, salir a tomar el vermú, a tapear, a comer, a cenar y si es necesario intercalar un brunch, también nos apuntamos porque con tópicos o sin ellos, adoramos la fiesta, la que sea. Hemos buscado un hueco en el calendario patrio a Santa Claus, al pavo de acción de gracias, a los trucos o trato de Halloween, que nos gusta todo lo que venga del otro lado del charco, vamos. Y puestos a adoptar usos y costumbres estadounidenses, reconozcámoslo, nos morimos por una nominación a los Oscar. Hoy vamos a repasar los grandes momentos protagonizados por compatriotas en la ceremonia más famosa de la historia del cine. Aunque el premio no era para ella, es lo que tiene cuando te encuentras en el sobre el nombre de uno de los directores a los que más admiras. Penélope Cruz gritó, saltó y hasta tuvo que recolocarse el vestido que amenazaba con jugarle una mala pasada. El 26 de marzo del año 2000, Pedro Almodóvar conseguía el Oscar en su segunda nominación a Mejor Película Extranjera por Todo sobre mi madre. Al manchego no le pasó factura el jet lag. Agradeció a sus hermanas por todas las velas que habían encendido para que la película triunfara en los galardones y después a las vírgenes y a los santos a los que se habían encomendado. Estaba tan lanzado Almodóvar que los responsables de la gala recurrieron a la música para hacerle abandonar el escenario, aunque se demostraron más útiles los esfuerzos de Antonio Banderas por arrastrarle lejos del escenario. En 2003, Almodóvar repetía en ese mismo escenario. Esta vez la gesta era mayor, ya que se le reconocía con el Oscar a Mejor Guión Original por la película Hable con ella, con la que también aspiraba al galardón a Mejor Dirección. En esta ocasión, Almodóvar contaba con experiencia y se ciñó a los 45 segundos adjudicados. Los españoles le hemos cogido el truco a la categoría de Mejor Película en habla no inglesa. Nos hemos traído a casa cuatro veces este galardón. Cierto es que abrió el marcador Luis Buñuel con el discreto encanto de la burguesía, pero como el film era francés, el tanto se lo apuntaron nuestros vecinos del norte. José Luis Garci con Volver a empezar, Begin Again, la película con sello Made in Spain, nos dio la primera alegría. No sabemos si la presentadora del Oscar había visto la obra de Garci y le había encantado o simplemente se tomó en serio su papel porque contenta estaba un rato. Garci, que bien podría haber estado practicando con Dutch English, arrancó su discurso en la lengua de Shakespeare expresando mi congratulation y mi gratitud a todas las que le habían acompañado en el camino hacia el Oscar. Finalmente decidió que, una vez que tienes la atención del auditorio, es el momento de sacar a pasear el idioma patrio. Seguro que a los presentes no les vino mal una pequeña lección de español. Años después, el director de cine explicó que pudieron ir a los Oscar con los dos millones de pesetas que les dio Pilar Miro. Tras Garci y Almodóvar fueron Fernando Trueba con Belle Epoque y Alejandro Amenábar por Mar Adentro, los que triunfaron en la categoría de Mejor Película Extranjera. Trueba quiso dedicar sus agradecimientos al maestro, al gran Billy Wilder. Ginette Paltron, los de otra alegría, demostró conservar su español aprendido en talavera cuando pronunció el nombre del galardonado en 2005. Antonio Banderas tuvo su minuto de oro. En realidad fueron muchos minutos en la ceremonia de los Oscars de ese mismo año, interpretando junto a Carlos Santana, al otro lado del río, el tema central de diarios de una motocicleta y la primera canción en español que se hizo con el preciado galardón. Lo que estaba pensado como un homenaje empezó a tener tintes de tragedia cuando Gael García Bernal, que debía presentar a los nominados y dar a conocer el nombre del tema premiado, se negó a aparecer en la gala por haber privado a Jorge Drexler, el autor de la canción, de su derecho a interpretarla. Otra compatriota, Salma Hayek, se encargó de reemplazar al mexicano. El cantautor uruguayo afincado en España aprovechó su triunfo para demostrar que la venganza es un plato que sienta mejor frío, muy muy frío. Hasta aquí nuestro repaso de los españoles que protagonizaron momentazos en los Oscars. Esperamos que pronto podamos sumar nuevos nombres a la lista.